...ajuste a los límites y parámetros siguientes. Los discursos y mensajes que se realicen no deben contener de forma directa o indirecta llamadas explícitas al voto en contra de una persona o a favor de una persona. Los actos que realizamos no tienen como objetivo obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular. La propaganda que se expone no tiene el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. Por el contrario, van dirigidas de forma clara y visible al proceso de selección de coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Si hay propaganda que aquí no cumpla con este objetivo, favor de retirarla. En ningún momento deberán presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura, una candidatura o contender en un proceso de carácter electoral. En general, no deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral. Esto es, que se llame a votar por un partido político, por una plataforma electoral o por algún precandidato o candidato. Asimismo, se recuerda que, dada la naturaleza de este proceso, no se están utilizando prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión para dar difusión a este proceso de selección de coordinación de defensa de la Cuarta Transformación o de las personas que participan en el mismo. Proporcionamos al INE de forma semanal un calendario de los recorridos de trabajo y actividades que se realizan por semana. Así es que, habiendo cumplido con estos requisitos y siendo la 1.18 del día, aquí en Río Verde, en San Luis Potosí, damos por iniciada la Asamblea Informativa con nuestro delegado político, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Que se escuche fuerte, por favor. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso al licenciado Adán Augusto López Hernández. ¡Todos! Amigos de las y los potosinos, le damos la bienvenida. ¡Amigos de Río Verde! ¡Amigos de Cerritos! ¡Amigos de San Siro de Acosta! Y en general, todos los que estamos reunidos aquí en la capital del mundo, que se escuche fuerte el aplauso para el licenciado Adán Augusto López Hernández. ¡Amigos de Río Verde! ¡Amigos de San Siro de Acosta! ¡Amigos de San Siro de Acosta! ¡Amigos de San Siro de Acosta! ¡Gracias! Muy bien, amigas y amigos de San Marcos, amigas y amigos de Cerrito, San Luis Potosí, y por supuesto los anfitriones, que se escuchen lo más fuerte posible, amigas y amigos de Río Verde, la capital del mundo. Gracias. 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 ¡Todos recibimos al licenciado Adán Augusto López Hernández! Muy buenas tardes Muchas gracias A todos y A cada uno de ustedes Por acompañarnos Esta tarde A todos Los que vienen de aquí De Río Verde De Cerritos De San Siro De San Siro de Acosta De Puente de Carmen De San Marcos Muchas gracias De verdad Por haberse Tomado la molestia De venir a acompañarnos Esta Fresca tarde de aquí De Río Verde Miren Yo vengo De un lugar Algo distante De aquí De Río Verde Y de San Luis Potosí De Tabasco Y como llegué Temprano Hace Pues Ahora como unos Veinte años Un día que iba A Ciudad Valles Pude conocer Pude conocer Que es Que es La naturaleza Que es La riqueza De esta tierra Y Río Verde Pues está En una zona Que es Digamos El punto medio Por eso se llama La zona media Entre La Huasteca Y el Altiplán Pero el común Denominador Y todo el mundo Lo dice Es que es un lugar Un municipio De gente Muy trabajadora Muy dedicada Dedicado Sobre todo A La actividad Agrícola Y es admirable Y es de Reconocer Como De una tierra Que finalmente Pues no es fértil Como ustedes Han Podido salir Adelante Eso Caracteriza A la gente De aquí De Río Verde Y a todos Los que hoy Nos acompañan Muchas gracias Por estar aquí Hoy Esta es una etapa Del movimiento De transformación Y hoy En lo personal Cumplimos 50 días De andar Recorriendo El país En todos Los estados Del país En todos Los rincones Promoviendo Asambleas Informativas Como esta Para que ustedes Sepan Porque ese es Nuestro trabajo En que consiste La cuarta Transformación De la vida Pública Nacional La cuarta Transformación Y vaya que se Lo dice alguien Que es Fundador Orgulloso Fundador Y militante De Morena No es propiedad De alguien En exclusivo Es de todos Es del pueblo De México Y ahí Confluyen En su trabajo Político Desde luego Militantes Y simpatizantes De Morena Del partido Verde Ecologista De México Y del partido Del trabajo Por eso A mi me da Mucho gusto Ver Como En esta Asamblea Se privilegia La unidad Se privilegia El respeto A todos Solamente Así Vamos a poder Conseguir Seguir Construyendo La cuarta Transformación De la vida Pública Nacional Y aprovecho Aquí Para hacer Un reconocimiento A todos Los adultos Mayores Que nos Acompañan Aquí Esta tarde Porque los Adultos Mayores Ustedes Son realmente La base De este Movimiento Sin ustedes Este movimiento No hubiese Triunfado Nunca Sin ustedes Andrés Manuel López Obrador No sería Hoy Presidente De la República Ustedes lo acompañaron En el 2006 Cuando Le robaron Lo mismo De siempre Los dueños De Televisa Los señores Del dinero Le robaron La elección Presidencial E impusieron A un espurio A Felipe Calderón En la presidencia De la República Y este movimiento Hoy Andrés Manuel Construyó Consolidándose Construyó Creciendo Gracias Al apoyo De todos Ustedes A su participación A su compañía A su A su consejo Ustedes Lo hicieron Posible Cuando todo mundo Pensó Que hasta ahí Terminaba La esperanza De un México Nuevo Ustedes Acompañaron Y apoyaron Andrés Manuel López Obrador La herida Aún no cierra Porque Pues fue el Vaude Electoral Más escandaloso En la historia Del país Y a lo mejor De todo El mundo Pero ustedes Se ocuparon De que Andrés Manuel Recorriera Incansablemente El país Se preparara Para el 2012 Y en el 2012 Otra vez Televisa Y los señores Del dinero Diseñaron Fabricaron A un candidato Y lo sentaron En la presidencia De la república Otra Manera De burlar La voluntad Popular Y cuando también Todos Ellos mismos Decían Que ya Había perdido Dos veces Que no las perdió Las dos Se las arrebataron Y que ya Se retiraba Él Tomó la decisión De seguir caminando Y construyendo Con ustedes La esperanza De un México nuevo Esa es La virtud Ese es El tesón De Andrés Manuel López Obrador Pero es también La dedicación La entrega La participación De todos Y cada uno De ustedes Ustedes Lo hicieron fuerte Y por eso ya En el 2018 Pese a que intentaron El fraude Ya no pudieron El respaldo popular Era ya No lo detenía nadie Treinta millones De mexicanos En julio Del 2018 Llevaron a la presidencia De la república Andrés Manuel López Obrador Ustedes Lo hicieron posible Ese sueño Ustedes y él Lo construyeron Juntos Por eso Una vez Que tomó posesión De la presidencia De la república Lo primero Que hizo Como presidente Fue enviar Una iniciativa De ley Para que se hiciera Realidad Los programas sociales Entre ellos La pensión universal Para los adultos mayores Porque antes De ese día Un agricultor Un campesino Un ejidatario Un talabartero Un herrero Un bolero Un ama de casa Un paletero Un vendedor ambulante Y otros Un albañil Un peón delbañil Un tractorista No tenían Derecho A una jubilación Y en enero Y febrero Del 2019 Los servidores De la nación Fueron a todas Sus casas Para saber Cuántos eran Los adultos mayores De este país Dónde estaban Y cómo se llamaban Porque A finales de marzo Principios de abril En las plazas públicas En las escuelas En las bibliotecas En las oficinas De telégrafos Se les convocó A todos ustedes A todos los adultos mayores Y finalmente Se hizo realidad Un sueño Todos Sin ningún distingo A todos Se les hizo justicia Es un ejemplo De dignidad De los adultos mayores Y hoy A todos los adultos mayores De este país Mayores de 65 años Reciben ya Una pensión Universal Que es Un reconocimiento A su trabajo A su entrega A su dedicación Aún el más modesto De los adultos mayores De este país Ha contribuido A engrandecer Nuestro México Por eso Y aprovecho Para informarles hoy Porque seguramente Ya lo han escuchado Ahora Andan diciendo Los que no quieren Al pueblo Los que no quieren Al presidente Los que no quieren Que continúe La cuarta transformación Andan diciendo Ahora que se vaya Andrés Manuel López Obrador De la presidencia De la república Se va a acabar Los programas sociales Y sobre todo La pensión universal Para los adultos mayores Y aquí en Río Verde A los habitantes De Río Verde De Cerrito De Puente del Carmen De San Marcos Les digo En San Siro de Acosta Les digo Que eso es una mentira Ya lo dijo El presidente Ahora En el Zócalo Cuando lo acompañamos A festejar Los cinco años Del histórico triunfo Dijo algo así como Venga quien venga La pensión universal Para los adultos mayores Se queda Porque es Un derecho Pero es también Una obligación Constitucional Y ahí anda otro Vicente Fox Anda diciendo Fíjense lo que le dijo A su candidato Le dijo Que quiere que regrese La pensión De los expresidentes De la república Y que desaparezcan Todos los programas sociales Incluida La pensión universal Para los adultos mayores Dijo Porque quienes reciben Esos programas sociales Y esa pensión Son unos Yo no lo voy a repetir Porque eso es Faltarle el respeto A ustedes Pero si les digo algo El zángano El mentiroso El vividor El mantenido Es él El pueblo de México Ustedes El pueblo De Río Verde Es grandioso Trabajador Dedicado Y entregado Por eso Nosotros andamos Recorriendo el país Promoviendo Defendiendo La cuarta transformación De la vida pública nacional Y miren Les voy a Les voy a Dar un ejemplo Ahora De lo que significa El amor entre el presidente Y el pueblo de México A ver ¿Cómo se llama usted? Doña Méndez Martínez Doña Valentina Méndez Martínez De aquí de Río Verde De la colonia San Rafael De la colonia San Rafael Aquí en Río Verde ¿Cuántos años tiene Doña Valentina? 78 78 años Imagino que usted Como todos los adultos Mayores de 65 años Cobra ya Su pensión universal ¿Y de cuánto es? La pensión universal Que usted recibe 4.800 pesos Bueno Pues a usted Doña Valentina Y a todos A todos los adultos Mayores Que esta mañana Nos acompañan Yo les tengo Una buena noticia A partir de enero Del próximo año La pensión universal Para los adultos Mayores Aumenta 25% Va a ser De 6.000 pesos Esa es Esa es De ese tamaño Es el cariño Yo ya les hablé Del amor entre su presidente Y su pueblo Pero también Es recíproco del pueblo Hacia el presidente Por eso Él ha recorrido Incansablemente El país Con muchos De nosotros Plaza por Plaza Pueblo Por pueblo Ahora que venía yo Llegando A Rio Verde Y ustedes Me van a decir Si hablo O no Con la verdad Me atreví A decir Que estaba seguro Que el único Político Nacional Que había venido Aquí a Rio Verde Era Andrés Manuel López Obrador No sé si Algún otro Haya venido Es el único Así estaba Hasta en los rincones Más olvidado Del país Ahí ha estado Andrés Manuel López Obrador Por eso conoce Al país Por eso se conoce Y quiere Al pueblo de México Por eso Se dedica Todos los días A cumplirles A ustedes Cuando alguien Antes de este presidente Había hablado De programas sociales Aquí nada más En San Luis Potosí Son Cuatrocientos sesenta y siete Mil ochocientos cuarenta Adultos mayores Que reciben una pensión Universal Y hay Más de doscientos siete mil Jóvenes niños Que reciben una beca Benito Juárez Y hay programa De fertilizantes gratuitos Para los productores Y hay programa Sembrando el bienestar Y jóvenes construyendo el futuro Y sembrando vida Y apoyos Para las personas Con alguna discapacidad Y las madres solteras Eso Es una política De dimensión social Por eso Los que no quieren esto Los que no quieren Al pueblo de México Se dedican nada más A estar Denostando A estar mintiendo Porque ellos Porque ellos ilusamente Piensan Que van a regresar Pero no No van a regresar Se fueron ya Para nunca volver No así se da Porque La gran mayoría De los mexicanos Quieren Que continúe La cuarta transformación Y nosotros Vamos a seguir Dando la batalla Junto al presidente Ahora Les informo El año próximo Se va a cambiar El poder judicial De la federación Y la suprema corte De justicia De la nación Ya basta De tanta injusticia Ya basta De tanto De que la justicia Se siga vendiendo Al mejor postor Hoy en México La justicia Es para el que la paga Para el que la compra Y la pagan muy bien Porque miren Cuando han escuchado Ustedes Que un agricultor Que un ejidatario Que un campesino De aquí de Río Verde Le haya ganado Un juicio En defensa de su tierra A un rico A un poderoso Nunca Porque esos Son insaciables Entre más tienen Más quieren Y no les importa Pisotear Al pobre Al oprimido Al marginato Eso es Lo que priva Hoy en México La injusticia Pero eso va a cambiar Ustedes Van a tener En sus manos El año próximo La decisión De modificar Todo esto Y hay que cambiar Todo Todo La justicia Agraria Años La gente Peleando por un juicio El ejidatario Años Pasa en los tribunales Agrarios Y nunca hay El reconocimiento Justo Ya no les digo De los administrativos Los electorales Esos todavía Andan en otras cosas Los magistrados Electorales Ahora Ya hasta quieren Enseñarnos Cómo hablar Ahí andan Censurando Al presidente Por algo que él Ni siquiera Dijo Pero que no se les olvide Ahora Templo Se va a renovar Parcialmente El tribunal electoral Ya se van dos Y nosotros Vamos a luchar Para que como fue En el caso Del consejo Del INE Se les elija De manera democrática Miren Para que vean Lo que significa La injusticia Una maestra La que yo Estimo Respeto Quiero mucho Me aconseja Cada vez Que necesito un consejo Yo le llamo Y le pregunto Y me dijo Mira Adán Augusto No se te olvide En México La injusticia Es como la serpiente Solo muerde A los que están descalzos A los que no tienen Ni para un par De guarach Al pobre Al oprimido Al marginado Pero eso Tiene que cambiar Porque es lo único Que nos falta Para que nuestro país Sea Todo lo grande Que ustedes Han soñado Y ustedes van a tener Que no se les solucione El año próximo Van a tener En sus manos La decisión Para que todo esto Cambie Como dicen En los salmos A ver si se acuerdan En el salmo Dice Que en sus manos Tenía un pájaro A prisionar Y entonces Pregunta al señor ¿Qué es lo que tengo En las manos? Y le dijo En tus manos está Lo que ha de vivir Y lo que ha de morir Y lo que ha de morir En las manos Falta un tramo Del gobierno Del presidente López Obrador Y es nuestra obligación A quienes somos Sus compañeros Del movimiento Pero también Del pueblo De México Porque miren Lo más hermoso De la cuarta Transformación Es la revolución De las conciencias Eso No lo detiene Nadie Y a veces Nos preguntan ¿Y eso qué significa? Miren La revolución De las conciencias Significa Distinguir Entre lo bueno Y lo malo Distinguir Entre los buenos Y los malos Y que no se nos olvide Nunca Que el bien Siempre triunfa Por encima del mal Así que a aquellos Les decimos Que hay una buena noticia Somos más Muchos más Millones de mexicanos Que integramos Que formamos El pueblo bueno Por eso Vamos a seguir Trabajando Para que se consolide La cuarta transformación Aquí en Río Verde Y en todo el país Muchas gracias A todas Y a todos ustedes Muchas gracias Por habernos acompañado Que viva Río Verde Que viva San Luis Potosí Que viva México Que viva Andrés Manuel López Obrador Muchas gracias A todas Y a todos ustedes Nos ponemos de pie Y despedimos Con un fuerte aplauso A nuestro amigo Y licenciado Adán Augusto López Hernández Y despedimos Y despedimos Y despedimos Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.